Artículo 104, tiene la palabra el diputado Pastori. Sí, se trata de la automatización, la automaticidad en la remisión de los fondos, del Fondo Especial del Tabaco a las provincias tabacaleras. Queremos consignar nuestro voto afirmativo. En consideración... Perdón, diputado Heller. No, está bien, no hay nada que decir ahí. Con la redacción del dictamen de mayoría se pone en votación en el artículo 104, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo.